El cliente nunca lo sabe, nunca sabe lo que quiere, entonces obviamente él tiene que verlo, ¿no? Es muy típico de, oh, si no lo veo, hasta cuando lo veo, al revés, ¿no? Cuando lo veo, entonces ya lo sé. Entonces, bueno, también se hace como una especie de lo que se llaman mood boards o stylescapes, donde se, o como un brainstorm, brainstorming de ideas o de logos y dices, vale, ¿qué logos te gustan? ¿Te gustan los logos de solo letra? ¿Te gustan los logos con un dibujo? Entonces tú te haces una idea de lo que el cliente tiene en la cabeza y luego le presentas una opción que encaje con todos sus objetivos de la empresa. Sí, por ejemplo, el cliente nos dice, bueno, preguntamos qué quiere, bueno, un logo y cómo lo quieres, nos dice, no lo tengo claro, empieza y luego lo veremos. Y cada vez que trabajamos, no solamente trabajamos, trabajamos y no sabemos cuánto tiempo va a tomar y hay que poner presión en el cliente y decir, intenta pensarlo o nosotros trabajamos y solamente seguimos lo que dice, ¿qué hay que hacer? Muy importante, muy buena pregunta, esto pasa mucho, ¿ok? Entonces, bueno, representa que el cliente te ha venido a buscar a ti, el cliente te está veniendo a buscar a ti porque ha visto tu trabajo y quiere trabajar contigo. Entonces, al principio, cuando clarificas las expectativas, puedes decir, bueno, esto se entregará para dentro de tres semanas y dentro de tres semanas tendremos un resultado y habrá una, dos, tres revisiones de por medio en la que iremos viendo el proceso. Así que, conforme se vaya entregando el trabajo, él ya irá viendo resultados, esos resultados estarán relacionados con los objetivos de esa empresa, con lo que se pretende. Por lo tanto, si no lo ve al cabo de tres semanas, cuando ya ha llegado el deadline, cuando ha llegado la finalización del proyecto, nosotros ya no trabajaremos más para este cliente. Entonces, nosotros ya hemos hecho nuestra pieza de trabajo. Una cosa importante aquí también es, antes de empezar a trabajar, él te tiene que empezar a pagar. Tú tienes que cobrar al principio para trabajar. Nadie te va a empezar a construir una casa si no ha cobrado algo al principio. O te hacen un presupuesto para el baño, pero puede ser que lo pagues también ese presupuesto. Entonces, así es como se haría. El cliente nunca lo sabe, nunca sabe lo que quiere, entonces, obviamente, él tiene que verlo, ¿no? Es muy típico de, oh, si no lo veo, hasta cuando lo veo, al revés, ¿no? Cuando lo veo, entonces ya lo sé. Entonces, bueno, también se hace como una especie de lo que se llaman mood boards o stylescapes, donde se, o como un brainstorm, brainstorming de ideas o de logos. Y dices, vale, ¿qué logos te gustan? ¿Te gustan los logos de solo letra? ¿Te gustan los logos con un dibujo? Entonces, tú haces una idea de lo que el cliente tiene en la cabeza. Y luego le presentas una opción que encaje con todos sus objetivos de la empresa. Y luego le presentas una opción.